Hola gente de Youtube, aquí nos encontramos en Ramírez Games El día de hoy vamos a realizar la parte número 16 de Super Mario 64 La pequeña gran isla Y comenzamos con la primera estrella que es Tiraflor Piraña Esta es una de las estrellas más rápidas de este nivel Porque únicamente desde el mundo pequeño Entramos a este túnel Y vamos a derrotar a todas las flores piraña que hay Que son 5, 5 flores piraña gigantes Aquí está la cuarta Y la número 5 está de este lado Y aquí esperamos y obtenemos la estrella Pero si este mundo la verdad no es tan rápido Hay unas estrellas que si tardas bastante Pero normalmente entrar al mundo pequeño es muy útil Porque te ahorras mucho camino Vamos al tope de Gran Isla Que es otra de las estrellas rápidas de este nivel Aquí lo que vamos a hacer es aprovechar un glitch o un bug Para subir de forma rápida Y luego llegamos a esta parte Esta parte no es tan difícil Puros saltos invertidos para llegar hasta la parte alta Siempre y cuando me salgan, ¿verdad? Aquí lo que hago yo es cambiar la cámara Porque aquí cuando uno corre El akito se cambia de forma automática Y si no estás acostumbrado te puedes caer Pero aquí obtenemos la estrella número 97 Y no marqué el tiempo Pero bueno Ok Continuamos con el tiempo Ya saben Al tiempo agréguenle más o menos un minuto y resto La tercera estrella Recuerda con Koopa el rápido También esta estrella no es tan complicada Honestamente A ver si no muero aquí en el intento Pero lo que debemos de hacer es ir con el Koopa Que se encuentra en esta ubicación De hecho los Goombas gigantes no mueren con ese golpe Bueno y así sí, ¿verdad? Aquí está el Koopita Nos saluda Koopa y dice ¡Tiempo sin verte! ¡Wow! Estás más rápido Entrenaste en la astucia ¿O es el poder de las estrellas? He estado mal por haber perdido la última carrera ¿Qué te parece una revancha? La meta es el valle azotado por vientos ¿Listo? Pues vamos Aquí solamente espero no chocar Y llegamos a este puente Que nos va a detener un poco Pero vamos a llegar muy a tiempo La verdad no va a ser tan complicado Y llegamos A ver Koopa ¿Qué nos dices ahora? ¡No! Me derrotaste de nuevo Y justo Gasté todos mis ahorros En estos Koopa Mash Un sprint Toma Creo que tengo que dejarte esta estrella Al ganador de la carrera ¡Felicidades Mario! Ok Vamos a obtener la estrella Número 98 Agradecidos por el buen Koopa Y lo obtenemos ¡Hirvigo! Creo que ni con ese minuto Este mundo va a ser De los más rápidos Más que nada Por las 100 monedas Que ahí sí voy a sufrir un poco Vamos allá La siguiente estrella es Los 5 secretitos Otra estrella que también Aquí los 5 secretitos Son 5 huecos Que hay en el nivel Como ya lo he dicho En los shorts Aquí está el primero El segundo Es donde se ubica el cañón Que sí hay ocasiones Que es útil El tercero Es el hueco De las monedas rojas Que se encuentra acá arriba El cuarto Es el hueco De las bolas de cañón Que está aquí Y el quinto Dirá ustedes ¿Dónde hay otro hueco? ¿Algún túnel o algo? Ah bueno Tú mames Abajo No pasa nada Sí es cierto Porque no puedo hacer Esto normal Así sí se puede A ver El quinto Se encuentra en la parte alta Pero Ustedes dirán Ahí no hay ningún hueco Eso lo veremos En la última estrella De este nivel Pero aquí está El quinto secretito Aquí solamente Nos ubicamos A ver si El riesgo No es mucho Ya obtenemos La estrella Número 99 Here we go Ahora sí La estrella Número 100 Deben de ser Lo que estoy pensando Las monedas rojas Si no me equivoco Monedas rojas De Wiggly Ok yo creo Que será una buena idea Hacerlo con las 100 monedas A ver si no muero En el intento Back again You make me feel so crazy Still in love with you You make me feel amazing When I'm next to you You make me feel so crazy My heart breaks for you Can't help but no one at all Still in love with you You make me feel so When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be What I have around me Means nothing to me Ok Ok silencio absoluto Podría poner música y velocidad rápida Yo creo que sería lo mejor Fuego Ok, aquí vamos a obtener las 100 estrellas Ok, las 100 monedas, las 100 monedas, corrijo Y las obtenemos ¡Here we go! Ok Ahora solo vamos por la última moneda roja ¡Uy, sí llego! Ok, se descubre la estrella número 101 ya De hecho ya estamos en la recta final Prácticamente quedarían 4 capítulos ¡Here we go! Prácticamente quedarían los 2 mundos Las estrellas secretas y el capítulo final Bueno, vamos por la última estrella de este nivel ¡Vamos Mario! La última estrella es... ¡Aza Wiggler retorcerse! Aquí está el hueco que les decía de los 5 secretitos Un pequeño fallo, aquí táctico Pero seguimos gente, seguimos Por la estrella número 102 De hecho este mundo está divertido Cuando no es forma Speedrun Si es un mundo que... Tiene muchos lugares Muchos... Pues no sé si decirle acertijos Eso también del viento ayuda bastante Y si te vas a un Kaizo Este mundo es un desastre completamente Pero... Aquí vamos Vamos a hablar con el buen Wiggler ¡Wah! Inundaste mi casa ¿Por qué? Mira este desastre ¿Qué voy a hacer ahora? El techo está arruinado El piso mojado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Uff! Me hace... ¡Enojar! Todo me ha salido mal Desde que tengo esta estrella Es tan brillante Pero me hace sentir... Raro Música de jefe final Y otra vez Ahí... Ramírez Games Se les olvida apretar las cosas Dice... Yo no puedo soportarlo Primero me mojas todo Luego saltas sobre mí Ahora estoy realmente enfadado ¡Wah! Ok, a ver tú, Benny Ahora va a saltar, eh Oye, córtala Es la segunda vez que me clavas Tú lo pediste aliento de cocodrilo ¿Eso se debe considerar una ofensa? Ok, la tercera ¡Auch! Tío, tío Ok, la regalo Toma esta estrella ¡Fuu! Ya me siento mejor Ya no la necesito De todas maneras Puedo ver las estrellas A través de mi techo En la noche Me hacen sentir tranquilo Por favor Vuelve y visítame cuando quieras O sea ¿Quieres que te visite? ¿O no quieres que te visite? No entiendo Bueno Este mundo lo terminamos En once minutos Más o menos ¡Hirvigo! Y ya Con esto termina el mundo Grande, pequeño, gente Y para no hacer más largo el asunto Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Activen la campanita Para ver todas las notificaciones Y el siguiente capítulo Capítulo número diecisiete Que tiene que salir prácticamente Mañana pasado Únicamente obtendremos Tres estrellas secretas Gente Espero que este video Les haya gustado Y recuerden Que esto es ¡Ramírez Games! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!